en la presentación del libro de dos personalidades a las que hemos ya entrevistado cuál es el motivo cómo es lo que se ha organizado aquí qué impresión te llevas de la presentación de los dos autores muy importantes aquí para nosotros en Francia en el espacio francófono sé que ya son más famosos en América Latina los dos, yo lo vi y sobre todo por el profesor Santos pero aquí es muy importante que los autores francófonos aprendan a avanzar con el sur con la experiencia del sur, la visión del sur, para citar a Náez Arsena dice muy bien que aún para las luchas extractivistas que parecen muy duras por las mujeres mexicanas pero la dimensión central de la lucha es también la posición distinta, la posición de una visión del mundo sobre otro y ahí principalmente que son dos obras muy importantes para nosotros y para mí también es muy importante ver a los medios sociales como actores concretos en las prácticas cotidianas no solo las protestas, también para desarrollar alternativas pero también como actores que producen sabiduría, conocimiento y que son muy metidos yo como una batalla epistemológica dentro del campo de la sociología de los medios sociales para que todo eso se tome en cuenta, para que veamos los elementos de otra manera para que haya un espacio para la sociología más comprometida con los medios de comunicación pero también sin estar totalmente con la visión idealizada se trata de los límites, de repente criticar a los líderes por supuesto pero también la sociología comprensiva que apoya la participación que visibiliza las prácticas que son muy... las prácticas más importantes son los medios de comunicación sobre no necesitar los dientes periódicos y eso es la tarea de nosotros como investigadores de dar a conocer lo que está pasando de apoyar la participación de acción y también de reenvolución de la participación a nivel práctico y a nivel visceral Bueno, y en este punto la estructura académica que ha hecho presente esta participación ¿qué nos puede decir rápidamente? Aquí es una coordinación entre varias instancias El Colegio Mundial, que es precisamente una instancia que en París se propone pensar el mundo de manera más global pero no el global exigente no el global que no valora el local el global que es pensar de otra manera pensar juntos a nivel del planeta, a nivel de... El otro grupo que me tiene mucha información importante en mi vida personal es el mensaje del Comité de Investigación 47 de Movimientos Sociales de la Asociación Internacional de Sociología En esta red, hemos desarrollado una sociología pública comprometida en la sociedad global de los medios sociales Tenemos, por ejemplo, este sitio de sociología pública que es el Open Movement con muchos textos de estos santos de la VIL hoy mismo publicamos un texto de la VIL y muchas otras personas y queremos dar más espacio a sociólogos del sur a jóvenes sociólogos los que no están siempre y los más famosos y por eso es el objetivo que tenemos con la Asociación Internacional de Sociología Bueno, pues les he llevado aquí el testimonio de los presentadores les he llevado aquí el testimonio del buen amigo yo sé que en una forma muy intensa ha seguido el trabajo de presentar y de traer y de organizar estos encuentros y esperamos también en fecha próxima otra presentación para el próximo seminario aquí es el 2 de junio sobre el 1 de un momento que se sigue en cada noche y sobre el cual necesitamos más reflexiones colectivas Bueno, Juanito Buenavacoa desde París, Francia para todos los medios libres y alternativos de América y Europa Gracias Gracias a ti Gracias a ti